Nacional de la Mujer, decenas de países del mundo marcharon para defender sus derechos. La mayor parte de los colectivos pusieron énfasis en las mujeres atrapadas en las largas filas para huir del conflicto Rusia-Ucrania. Las calles del mundo se vieron así, repletas de mujeres que nuevamente, noche de marzo, pidieron que sus derechos sean defendidos. Estas fueron desde Francia hasta Pakistán, solo que esta vez con un llamado especial, derechos por las mujeres que huyen de la guerra de Ucrania y Rusia. Así se vieron las calles en Madrid, México, Argentina y Bolivia. En países europeos como Francia, donde cerca de 40.000 personas salieron a las calles, con gritos y pancartas marcharon contra la violencia de género e igualdad salarial. Aquí se escucharon testimonios impactantes. Para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de violación para mí y mis amigas que han sido víctimas de mi violador. Un pedófilo que sigue libre después de tres años de procesos judiciales. Por mi madre que ha vencido la violencia y por todas las mujeres que han experimentado violencia estoy aquí y por muchos años voy a continuar luchando. Del otro lado del mundo, en Pakistán, un panorama similar. Cientos de mujeres reivindicaron sus derechos en varias ciudades por cuarto año consecutivo. Esto entre amenazas y críticas de una población considerada conservadora y patriarcal. Es simplemente un derecho humano. Las mujeres deberían tener oportunidades iguales para hacer lo que quieran. La mitad de la población del planeta no está aquí para servir a la otra mitad. Creo en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Es importante para nuestro progreso y para avanzar como sociedad. Así el mundo conmemora un año más del Día Internacional de la Mujer, donde miles piden el respeto de sus derechos y libertades. No obstante, un informe global de la brecha de género informó que se necesitan aún 100 años más para lograr la igualdad de género en el mundo. Informe Ismenia Solórzana.